Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día 224 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día 224 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada en una mañana soledad acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloé recuerde que este sistema aéreo suspendido empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita y en el mismo año el 3 de noviembre se empezó a cobrar 1.700 pesos hoy se cobra 1.800 pesos y es un alimentador de sistema público de transporte de la ciudad denominado Mío Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día 224 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada 224 días de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero este es el devo de Dalda 5. fictional bureaucracy que no se sinta desde enero Adiós 3.ção aquí 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 aquí